Gano más por choque por stream 2021 ya en la calle Lo único que queda sonreír Muchos que me quieren mal decir Mil ejecutivos van por mí Quieren mi cabeza estoy aquí De ser un cabrón yo soy culpable Fue metito que me puso aquí Y es que sigo sin confiar en nadie Los números hablan pero no dan los detalles De todo lo que hice no me puedo arrepentir Si vuelvo en el tiempo yo lo vuelvo a repetir Es que yo hablo en serio cabrón no lo cojas chiste A los 27 puedo morir Dios me dijo vi tu futuro ya lo cumplí Cerraron la puerta y construí Más dinero más problemas Éramos promedios desde que estaba en la escuela Le he tirado la mala cuando me tiran la buena Están en el podio y no el principio de la carrera La empresa está liquida porque acenté la base La canción está fina porque produje la base La jugada me salió porque yo me dio el paso No mezclamos peces y solo ron No compro unidades Compramos al por mayor Carlos, Joggy, Madre, somos como Mario Pro Decimos de nada, no decimos por favor Cuánto tiempo más nos queda aquí Dime cuándo vamos a llegar Cuándo pararemos de sufrir Cuánto más podremos aguantar El césped del otro lado era verde Las flores siguen siendo rosadas La champaña al menos sabe bien Los diamantes siguen a brillar Flow de Benzema porque los penales no alteran Meto la mano en corporaciones financieras El mejor estudio no sacó mejores hits El mejor producer no sacó mejores beats Así que fuck you, baby Tengo pocos soldados pero somos como Navy Pintan de golea pero yo pinto como Davey Soñando con un día poder dormir El dinero completo rompe cabeza En la recta final pero no al final de la recta Se pasan las casas por debajo de la mesa Lo que hacen a mí es pa' la TV da vergüenza Mil ejecutivos van por mí Quiero en mi cabeza estoy aquí De ser un cabrón yo soy culpable Fue Metito quien me puso aquí Y es que sigo sin confiar en nadie Los números hablan pero no dan los detalles De todo lo que hice no me puedo arrepentir Si vuelvo en el tiempo yo lo vuelvo a repetir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!